Un grupo de 30 entusiastas adultos mayores se concentró en la cancha de gras sintético de la urbanización Pedro Cueva para tomar parte en la denominada bailoterapia, es decir, la realización de coreografías al ritmo de clásicos de música variada de todas las épocas. El objetivo de esta actividad organizada por la Municipalidad de Ventanilla fue el combatir el estrés generado por el obligado encierro de la cuarentena y el mejoramiento del estado físico, como es el ejercicio para fomentar una mejor circulación combatiendo las enfermedades a las articulaciones. Los vecinos participantes llegaron de diferentes puntos del distrito como Ciudad Satélite, Ventanilla Alta y Angamos, entre otros. Que se aproximen porque esto es algo excelente que nos va a distraer bastante y va a levantar nuestras defensas, porque el baile es parte de la vida. Hoy no sabe cuánto lo necesitamos esto, porque con esta enfermedad en realidad a veces nos sentimos estresadas en casa y necesitamos bastante agradecer al alcalde que está haciendo este baile terapia para todas las personas adultos mayores. Para la total seguridad sanitaria, las coreografías al ritmo de la música se realizaron guardando la distancia social, recibiendo también cada uno botellas de agua para evitar la deshidratación producto del ejercicio físico. Esta no será la única jornada, pues más de ellas han sido programadas para los próximos meses en otros sectores de Ventanilla.